La Secretaría Distrital de Integración Social está presente en la macro rueda de empleo inclusivo que se lleva a cabo en el pabellón 4 de Corferias. Un espacio que está enfocado en el cierre de brechas para mujeres, jóvenes, población con discapacidad y de los sectores sociales LGBTIQ. Más de 80 empresas de la ciudad están ofreciendo empleo a cerca de 24 mil personas en Bogotá. Invito a todos nuestros jóvenes parceros, a la población de los sectores LGBTI, a nuestras cuidadoras de población con discapacidad a que se acerquen aquí al pabellón 4 de Corferias. La información me pareció muy completa, muy importante porque nos enseña cómo podemos hacer para entrar y cómo podemos también registrar nuestra hoja de vida. Me parece genial ya que esto es una nueva oportunidad para nosotros los jóvenes, que hoy en día estamos buscando muchas oportunidades de empleo y de salir adelante. Un dato a resaltar de este evento es que mientras las personas buscan sus oportunidades laborales y asisten con menores de edad, la Secretaría de Integración Social habilitó un espacio para que las niñas y niños puedan quedar al cuidado de profesionales haciendo actividades lúdicas. Mientras ellas están haciendo por allí sus diligencias, nosotros compartimos con las niñas y los niños. Este es un espacio de integración social, aquí hay personas de la unidad móvil, del arte de cuidarte y nosotros lo que hacemos es cuidar a las niñas y los niños, brindarles unas experiencias a través de la lúdica, el juego, para que las mamitas estén tranquilas compartiendo en esta feria inclusiva. ¡Gracias!